¡Live! No le hace falta nada y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más viajar a tu lado Un sueño difícil de creer Boco a poco el abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios, anochecer tan enamorado La noche dura un poco más ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Me impresiona!